¿Me siguen o no me siguen todavía? ¡Ya! ¡Está la muerte! ¡Va! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dehnomotion. Para esta ocasión tenemos mi experiencia de uso con Huawei SoundJoin, el parlante portátil de Huawei desarrollado en colaboración con Debian LED. SoundJoin ha estado más de un mes conmigo, ha estado probándolo en diferentes ocasiones, con diferentes teléfonos, por lo tanto, es una experiencia que la verdad ha tomado algo de tiempo. Es un formato que me ha gustado mucho, pueden estar viendo en pantalla cómo es que se puede en realidad parar e incluso estar de costado. Eso sí, debes tener en cuenta que este parlante solo se disfruta al 100% si es que tienes el logo de Huawei dándote de manera directa, ya que, si estás señalando para otros lados, no vas a tener un sonido realmente que se puedas disfrutar, pero para, por ejemplo, una sala, solo un SoundJoin creo que es más que suficiente. Lo que nos dice Huawei es que tenemos 79 deciberios con estos dos altavoces. Así que, otra vez, en cuanto a sonido, me ha gustado mucho para todo tipo de géneros en realidad. He estado probándolo, por ejemplo, como chiquilla electrónica, con pop, con reggaetón y todo bien. Ahora, sí hay un pequeño detalle acá a mencionar y es, por ejemplo, Dubstep, que ya saben que utiliza demasiado los bajos, entonces acá se llega a distorsionar. No lo recomiendo si es que eres alguna persona que lo va a utilizar o lo piensa utilizar para este tipo de género, pero, otra vez, para el resto, genial. No existe ningún tipo de saturación e incluso la aplicación iLife nos permite tener una ecualización con los diferentes presets que tiene Huawei para este altavoz. En cuanto a diseño, como ya se había mencionado en el unboxing, tenemos un botón de subir o bajar volumen y también está en el botón de prendido o apagado un micrófono que en este caso nos permite acceder al asistente para Android al menos, el botón de play y pausa, el otro botón que es para Bluetooth y también un último botón que es para poder emparejar a Sound Joint con otro Sound Joint. De esa manera tienes un sonido estéreo y se aprovecha mejor, en este caso, el sonido ya que tienes el lado derecho y el lado izquierdo, sobre todo cuando utilizas para contenido como Netflix o algunas canciones que van de un lado a otro. Después de eso tenemos también una conexión mediante un chip NFC, así que si cuentas con un dispositivo que tiene NFC, lo puedes conectar muchísimo más rápido con tan solo acercar a Sound Joint. Y también está el LED, que en este caso va al ritmo de la música. Esto lo debes de activar en la aplicación iLife. Recuerda esto, que iLife está en la tienda de Huawei App Gallery. De esa manera tienes el control de tu parlante Sound Joint. Y es que incluso también puedes tener el control de los graves. Por ahí, como ya mencioné, en Dao Steps te suele saturar, ahí le puedes bajar unos cuantos deciberios o si deseas, en algún tipo de género en especial o en alguna canción en especial, aumentar los graves. Este parlante cuenta con una protección IP67. Ojo, no recomiendo sumergirlo. Si bien es cierto, cuenta con esta protección, otra vez, no lo recomiendo. Por ahí, una salpicadura que le pueda suceder, tal vez algún tipo de vaso, gaseosa, con diferentes situaciones, se puede salvar, sí, pero otra vez, no lo sumerjas en alguna piscina, en la playa, no lo sumerjas para nada. En cuanto a duración de batería, nos hablan de 26 horas que puede llegar este parlante. Claro que acá depende mucho del volumen, depende mucho de que estés utilizando, en este caso, por ejemplo, los micrófonos. Después están los efectos que tiene en la parte superior, como te he indicado, que va al ritmo de la música. Por lo tanto, bajo mi uso, otra vez, eso es bajo mi uso. He estado alrededor de las 25 horas, incluso un poco más. Entonces, he estado llegando a estas 26 horas que habla Huawei, pero otra vez, puedes llegar a estas 26 horas. Tal vez, incluso, las puedes superar, pero ya depende de cada persona bajo qué uso, en este caso, otra vez, volumen, los efectos, micrófono, y los diferentes géneros de música que existen. Eso sí, lo que acá Huawei ha debido de realizar es otorgarle un cargador de pared. Si bien es cierto, viene con el cable de carga que soporta una carga máxima de 40 watts, no llega con el cargador de pared. Y creo yo que por el precio, a ver, bajo mi punto de vista, otra vez, era necesario, porque lo he probado en este caso con un cargador de pared de 67 watts de Xiaomi, y me ha demorado aproximadamente 3 horas y media, incluso un poco más, la verdad, porque no lo he cargado desde 0%. Así que supongo que desde 0% toma más tiempo, está alrededor del 20% para no intentar dañar al parlante de Huawei. Así que, otra vez, acá, Huawei para la siguiente generación debe de colocar el cargador de pared para que las personas tengan ese tipo de inconvenientes, porque a veces en casa no tenemos un cargador de 40 watts exactos, podemos tener de 30, de 10, de 20, y toma muchísimo más tiempo cargar a SoundJoin. Si bien es cierto, tiene una gran autonomía, pero el tiempo de carga te va a resultar alto si es que no tienes un cargador exacto de 40 watts, o tal vez compatible con el parlante de Huawei. Si bien es cierto, el precio de SoundJoin no es nada barato, está alrededor de los 450, 500 soles aproximadamente. Creo yo que es una compra muy acertada para las personas que requieran, por ejemplo, solo un parlante, porque una sala tradicional, incluso una sala grande podría decir que con solo un parlante va a ir más que bien. Ya si tienes la posibilidad de comprarte dos, una sala va a ser un locurón, y probablemente si vives en un edificio, incluso te pueden llamar la atención, porque el volumen que ofrece solo un parlante ya es alto. Entonces, con dos parlantes, la verdad que creo yo, para una fiesta, no recomiendo esto, bajo los tiempos que estamos de COVID, pero si tienes ahí alguna fiesta en aire libre, incluso se va a disfrutar muy bien. Así que en conclusión, es un gran parlante. Personalmente, me gusta mucho, incluso he estado con mi novia probándolo, también le ha gustado mucho el precio. En 450 va bien, porque en la página de Huawei tienen envío a nivel nacional gratuito, en 500 soles es un poco casi dudar, pero 450, al punto de vista, va muy bien. En cuanto al sonido, es genial. El tiempo que tiene de reproducción es genial. Lo único que sí, el tiempo de carga, como ya mencioné, ojalá llegue el cargador. Ahí tal vez como regalo lo puede incluir Huawei, tal vez en la caja de este parlante como obsequio adicional. Así que nada, hasta acá llegó mi experiencia con SoundJoin. No se olviden de instalar la aplicación iLive, para que tengan control de los diferentes modos, incluso programar el apagado del parlante por ahí, si lo dejas prendido, dejar ahí 10 minutos, media hora, una hora, para que se apague, tener el control de los efectos luz LED que tenemos con la música, también están los diferentes presets en cuanto a género, y también la actualización que son necesarias siempre por ahí, para corregir algunos fallos que puede encontrar Huawei, y le pueda llegar a través de iLive. En la descripción está todo loco en Tecnomotion, Facebook, Instagram, la página web, y el podcast Aude Tecnológico disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, y muchas plataformas más. Muy bien por Huawei, por este parlante, la verdad que en este caso expandirse a más opciones, está yéndole muy bien. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!